Vamos a hacer un problema del efecto fotoeléctrico de selectividad Iluminamos con luz de longitud de onda, lambda igual a 3 por 10 elevado menos 7 metros la superficie de un metal alcalino cuyo trabajo de extracción es de 2 electronvoltios Explique qué ocurre y calcule la energía cinética máxima de los electrones emitidos Muy bien, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando llegue una luz con cierta longitud de onda los electrones más externos son excitados por los fotones que llevan cierta energía Si le dan más de una determinada energía, los electrones saltan y escapan de la superficie Si la energía es menor se quedan ahí ¿Vale? Entonces, lo que nos dan aquí es la longitud de onda con la que llegan esos fotones Y me dan el trabajo de extracción que es la energía mínima que tienen que tener los fotones para extraer un electrón de la superficie Entonces, la energía que llega de los fotones Si es suficiente, sacará los electrones y les dará cierta velocidad Respecto a esta fórmula, la energía de la luz que incide Tiene que ser suficiente Tiene que ser suficiente Para extraer El electrón Y el resto Será la energía cinética que tenga el electrón ¿Vale? Entonces Energía incidente La energía de la luz incidente La energía En general tiene esta fórmula La constante H Por la frecuencia Entonces Tenemos la longitud De onda Incidente Vamos a calcular La frecuencia incidente Y la energía incidente ¿Cómo? H La constante De Planck Sabemos que la velocidad de la luz Es la longitud de onda de la luz Por la frecuencia de la luz ¿Vale? Entonces Si tenemos una longitud de onda De 3 por 10 elevado a menos 7 metros Tendremos que la frecuencia es La velocidad de la luz 3 por 10 elevado a 8 En este caso va a ser la frecuencia Incidente Partido La longitud de onda Que es 3 por 10 elevado a menos 7 Esto es 3 exponente 8 Partido 3 exponente menos 7 La frecuencia de esta onda es 1 por 10 elevado a 15 La energía Incidente Va a ser La constante de Planck 6,6 Por 10 elevado a menos 34 Julios por segundo Por La frecuencia 1 por 10 elevado a 15 Con lo cual La energía con la que llegan los fotones es 6,6 Por 10 elevado a menos 19 Julios Obviamente Si nos dan el trabajo de extracción En electronvoltios Va a haber que pasarlo a julios Y ahora los vamos a comparar El trabajo de extracción Son 2 electronvoltios Un electronvoltio Es la carga de un electrón Que es 1,6 Por 10 elevado a menos 19 Julios Por eso nos dan aquí La carga del electrón ¿Vale? Entonces 2 electronvoltios serían 1,6 Exponente menos 19 Por 2 3,2 Por 10 elevado a menos 19 Como la energía De los fotones que inciden Es mayor Que el trabajo de extracción Esa luz Va a ser capaz De sacar los electrones De la superficie ¿Vale? Y el resto Va a ser energía cinética Me piden Calcular la energía cinética máxima De los electrones emitidos Según la fórmula Que hemos escrito antes La energía incidente Que es 6,6 Por 10 elevado a menos 19 Tiene que ser igual A El trabajo de extracción 3,2 Por 10 elevado a menos 19 Más La energía cinética Con la que salen los electrones Y así podemos calcular La energía cinética Con la que salen los electrones 3,4 Por 10 elevado a menos 19 Julios Bien Esa es la primera parte ¿Vale? Este se llama Efecto fotoeléctrico O sea que cuando incide Luz sobre un material Se generan electrones Electricidad al fin y al cabo Ahora unos preguntes Nos preguntan Calcula la longitud de onda De Broglie Asociada a dichos electrones A estos electrones A estos electrones A los electrones que salen Que tienen esta energía cinética De Broglie Supuso Que la energía Que tenía Un Un electrón Estaba relacionada Con la longitud de onda ¿Vale? Si tenemos que la fórmula De la energía Es H Por la frecuencia Por la – Gracias. Y que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, tenemos para estos electrones que si despejamos la masa de la fórmula de Einstein nos queda E partido C cuadrado por la velocidad que lleva que P es la cantidad de movimiento. De un electrón. Entonces podemos despejar de aquí que la cantidad de movimiento es la energía partido la velocidad de la luz y como la energía es la constante de Plan por la frecuencia. Y teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia. Podemos sustituirla aquí abajo y nos queda H por la frecuencia partido lambda por la frecuencia. Es decir que la cantidad de movimiento es H partido lambda. Entonces si la cantidad de movimiento es la constante de Plan partido la longitud de onda yo puedo despejar la longitud de onda como H partido la cantidad de movimiento que es la masa por la velocidad. Y a esta longitud de onda se la llama longitud de onda de De Broglie. Y esto es lo que nos piden que calculemos. ¿Cómo calculamos eso? Sabemos la velocidad, la masa nos la dan. ¿Cómo podemos calcular la velocidad de los electrones que salen? Como tenemos la energía cinética, si la energía cinética de los electrones que salen es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y tenemos la energía cinética y tenemos la masa podemos calcular la velocidad de los electrones despedidos por el material. 3,4 por 10 elevado a menos 19 tiene que ser igual a un medio por la masa de un electrón que es 9,1 por 10 elevado a menos 31 Por la velocidad al cuadrado despejando de aquí la velocidad nos queda Nos queda 864.437,82 metros partido segundo. Y ya podemos calcular la longitud de onda de De Broglie como la constante H. 6,6 por 10 elevado a menos 34 6,6 por 10 elevado a menos 34 partido la masa que es del electrón 9,1 por 10 elevado a 9,1 por 10 elevado a menos 31 por la velocidad del electrón que es 864.437,8215 Esto sería dividido 9,1 exponente menos 31 por 8,6 por 9,1 exponente menos 31 por 8,6 4,437.8215 Y esto es 8,39 por 10 elevado a menos 10 metros Esta es la longitud de onda de los electrones que salen Fíjate que la longitud de onda de los que llegan es mayor que la de los que salen ¿8,39 por 10 elevado a menos 10 metros? A menos 10 Bien, hemos calculado el trabajo de extracción La energía incidente la hemos calculado también ¿4,39? ¿4,39? ¿4,39? ¿4,39? ¿4,39? ¿4,39? ¿4,40? ¿6,49? ¿4,40? Gracias. Gracias.